Javier, primera vez en la Bienal de Esculturas en Resistencia, Chaco, y bueno, me imagino que contento y con muchísimas sensaciones, logrando estar con colegas de todo el país, con distintas ramas de la escultura. Sí, qué tal, buenas tardes. Sí, la primera vez que voy a ir a la Bienal de Chaco, bueno, mandé para fiscalizar en marzo, abril, bueno, después me avisaron que había quedado invitado como artesano. Sí, el primer año que voy, había, hacía rato que quería ir, y bueno, hasta a veces la posibilidad de poder participar, y bueno, y fui. Una muestra, bueno, con artesanos de todo el país, de distintas ramas de la artesanía, y bueno, y cuando caíste con tu trabajo, ¿fuiste con las tizas, fuiste con platería? No, fui solo con las tizas, así que fue medio como una arriesgada, porque, o sea, en una feria lejos, y solamente con tizas, porque yo había fiscalizado solamente con eso, no fiscalicé con las dos cosas, como era de escultura, quería probar con las tizas, que era justo con lo que iba con eso. Y fue una novedad, seguramente, porque, bueno, no hay en el rubro mucha gente que se dedique. No, sí, fue una novedad, sí, por lo menos todo lo que me dicen ahí, que había sido la novedad de la feria. Ya, otro año ya habían habido otras cosas también, pero este año fue la novedad lo de las tizas, me decían que estaban todos hablando del tema de las tizas. Y, bueno, ¿es el ser novedad en la exposición? ¿Generó la posibilidad de ventas también? Sí, sí, venía medio tranquilo los primeros días, después los últimos días mejoró bastante. Pero como es una feria gratis, como que toda la gente va, mira, primero tranquila, da una vuelta, y después recién compra. Así que pasó eso, medio a lo último se vendió mejor. Y, bueno, y para la gente de la organización, que me imagino que constantemente están buscando la posibilidad de ofrecer cosas distintas a los visitantes, el hecho que hayas ido con algo que salía un poco de todo lo que tenían habitualmente, también los debe haber agraciado mucho. Sí, sí, estaban recontentos. Los que me invitaron, uno de los que está ahí a cargo de la federación, también estaban recontentos. Bueno, al final después me hicieron, unos días antes, un tiempo antes me hicieron, se quería dar como unos talleres ahí, unos talleres en vivo que se llaman. Y sí, los di ahí, di dos, y en uno se engancharon un montón, en los otros hice un trabajo solo ahí, que me pusieron a filmar, y hice un trabajo ahí como para después pasarlo en cámara rápido. Y le hice el David que tienen ahí en Chaco. Tienen una copia autorizada del David que está en un museo de Europa, no sé en cuál bien. Y bueno, ellos tienen la copia en Chaco, y vos la reproducís en Tiza, y se quedaron con esa obra, me imagino ellos. Sí, se la dejé ahí de regalo, que habíamos quedado y que se la dejaba de regalo, así que se la dejé, le hice, hizo el video ese, que no sé, después iré a salir, creo. y eso fue durante el taller en vivo. Hice el taller en vivo, y después al rato hicimos la muestra esa. Javier, ¿me hace habrá causado sorpresa que tuve la posibilidad de ver que varios medios de la provincia de Chaco y especializados en la artesanía te entrevistaron? Sí, estaban ahí, justo estaban ahí cerca todos los canales y las radios. Tenían ahí su lugar, ahí al manso que están. Y sí, sí, iban a cada rato, a cada rato me hacían nota. ¿Una semana dura la feria? Sí, empezó el sábado, el sábado 13 creo que fue, sí, el sábado 13 y hasta el domingo 21, toda esa semana. Es re larga, es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Mucho público la visitó, es exclusivamente gente de Chaco, de Corrientes, que uno imagina por la cercanía, o bueno, ¿pudiste notar visitantes del exterior? Vienen de todas partes, me decían de afuera, vinieron, yo no vi tanto, pero había muchos de afuera, y después muchos estudiantes, de lo que es todo relacionado con la escultura, y lo que es arte, muchos andaban, muchos. Y bueno, este año habían hecho una competencia de escultura, ni hierro, era todo sobre hierro. ¿Y la hacían ahí en vivo, también trabajaban, y bueno, con distintos escultores que trabajaban en eso? Sí, sí, eran creo que 10 más o menos, de todo el mundo, y eso competían. Después había otras competencias más chicas, de estudiantes a nivel nacional, después, otras, otras que eran también muestras, hacían ahí las mismas esculturas, las hacían ahí, las terminaban ahí. Javier, es bueno, como siempre, cuando uno va por primera vez a un lado, que haya gente que, bueno, te puede abrir las puertas, estaba Jorge Bojanimo, imagino que te ha sido de mucha utilidad, que alguien tal reconocido como él, esté en la muestra, ¿no? Sí, sí, estuvimos con Jorge, estaba Jorge de jurado, pero él estaba jurado en otra carpa, en la carpa del pueblo originario, y artesano, que a mí, primero me tocaba ahí, en esa carpa, después como quedó el lugar, me pasaron a la de maestro, que era un lugar un poco mejor, estaba más lindo. Todas las experiencias, bueno, que siguen sumando, lo hablábamos la otra vez, en Caguané, a esta, bueno, carrera que se va en la artesanía, que ya lleva casi 25 años, y bueno, el hecho de poder seguir descubriendo estos lugares, de seguir relacionándote, me imagino que te sirve de mucha experiencia. Sí, sí sirve, sí, sí, no pensé que iba, o sea, que iba a volver con la tiza, pero no con tanto, como es, con tanto, que había salido tan bien, yo ya para el Caguané acá, me había preparado algo, ya venía, pero bueno, esta como era justo de escultura, me preparé más, y como es, sí, este va a ser 20 años que estoy acá, justo en Sarmiento, hizo ahora en el 2000, yo vine en el 2004, con, justo con Jorge también, que me había invitado para el primer Caguané, y ahí, que vine con la tiza, después empecé con platería, la tiza seguía haciendo, pero poco menos. ¿La idea debe concurrir alguna otra muestra, antes de fin de año? Sí, ahora estoy viendo que sea alguna, hay una próxima en Berazategui, que no sé si estoy ahí arreglando para ir, y bueno, después esperar, lo que tiene que estar de Chaco, es cada dos años, así que, falta, falta muchísimo, para hacer planes. y después, bueno, ya pensar en, en un nuevo Caguané, que lo tenemos ahí, eh, a seis, siete meses de nuevo. Sí, ya está enseguida, ya está de vuelta, sí, estaba viendo que ya, estamos casi el fin de año, y ya está de vuelta, prepararse para el Caguané. Javier, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la nota, gracias.